Hola amigos de IT-SITIO, mi nombre es Ricardo García, yo soy el director de operaciones para Ingram Micro. Es un gusto poder compartir con ustedes la apertura del centro de distribución. Nuestro centro de distribución tiene 4.760 metros cuadrados, tenemos cerca de 2.000 posiciones de rack y bueno un espacio súper amplio para poder atender las necesidades de retail y de movilidad. Estamos trabajando actualmente con cerca de 65 asociados de los cuales ellos nos ayudan a hacer que este proceso sea rápido, eficiente y a un gran costo. Entonces, lo que estamos buscando también es que estar cerca de nuestros retailers, de nuestros clientes y bueno lo estamos logrando a través de este centro de distribución.